Volumen 23 Capítulo 39 Febrero 25 de 1928 El querer divino está como centro de vida en medio de las criaturas. Como el latido es el rey de la naturaleza y el pensamiento es el rey del alma. Mi vuelo en el Fiat Divino es continuo. Me parece que Jesús, sus comunicaciones, todo ha terminado. Mucho más que ya no están en mi poder. Si el buen Jesús no se digna decirme otra cosa, yo quedo siempre la pequeña ignorante. Porque sin Él no sé adentrarme, ni soy capaz ni de concebir, ni de decir un solo ABC de más. Así que debo contentarme y habituarme a vivir solo con el querer divino. Porque Él no me deja jamás. Es más, siento que es incapaz de poderme dejar porque lo encuentro en mí, fuera de mí, en cada acto mío. Con la inmensidad de su luz se presta a dar vida a mi acto. No hay punto donde no lo encuentre. Más bien, no hay punto, ni espacio, ni en el cielo, ni en la tierra, donde no tenga la primacía su vida, su luz en acto de darse a la criatura. Así que encuentro que la voluntad divina no puede dejarme. Y yo tampoco puedo separarme de ella. Somos inseparables. No hace las escapadas que me hace Jesús. Más bien, si no la tomo como acto primario de mis actos, ella queda doliente y se lamenta de que en mi acto no ha tenido la primacía su acto, su vida, su luz. Dios, oh voluntad divina, como eres adorable, amable e insuperable. Cuanto más estoy en ti, más te comprendo y te amo. Pero mientras mi pobre mente se perdía en el Fiat, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, Hija mía, mi voluntad se encuentra en medio a las criaturas como centro de vida. Así como el corazón humano se puede llamar rey de la naturaleza, porque si late el corazón la mente piensa, la boca habla, las manos obran, los pies caminan. Si no late el corazón todo termina de un golpe, todo, porque falta el rey a la pobre naturaleza, por tanto falta quien rija y debida al pensamiento, a la palabra y a todo lo que puede hacer la criatura. Como rey del alma es el pensamiento, la sede, el trono donde desenvuelve el alma su actividad, su vida, su régimen. Ahora, si la naturaleza humana quisiera sofocar el latido del corazón, no tomar en cuenta a su rey para hablar, pensar y otras cosas, ¿qué cosa sucedería? Ella misma daría muerte a todos sus actos, así que sería suicida de sí misma. Y si el alma quisiera sofocar el pensamiento, no encontraría la vida donde desenvolver su actividad, por tanto sería como un rey sin reino y sin pueblo. Ahora, lo que es el corazón para la vida humana y el pensamiento para el alma, es mi voluntad divina en cada una de las criaturas. Ella es como centro de vida, y de su incesante y eterno latido, late y la criatura piensa, late y camina, late y habla y obra, y ellas no solo no piensan en esto, sino que la sofocan, sofocan su luz, su santidad, su paz, el recto obrar, el justo y santo hablar. Y algunos la sofocan tanto, que se vuelven homis suicidas de sus almas, y mi voluntad en el bajo mundo, es como un rey sin reino y sin pueblos, y las criaturas, viven como si no tuviesen ni rey, ni vida divina, ni régimen, porque falta el rey del latido a su naturaleza humana y el rey del pensamiento a sus almas. Pero como por su inmensidad envuelve todo y a todos, está obligada a vivir como sofocada en sí misma, porque falta quien reciba su vida, su actitud, su régimen. Pero ella quiere formar su reino sobre la tierra, quiere tener su pueblo elegido y fiel, y por eso, a pesar que está en medio a las criaturas y vive desconocida y sofocada, no se detiene, no parte para sus regiones celestiales, sino que persiste en estarse en medio de ellas para hacerse conocer. Quisiera hacer saber a todos el bien que quiere hacer, sus leyes celestiales, su amor insuperable, su latido que palpita luz, santidad, amor, dones, paz, felicidad, y así quiere a los hijos de su reino. Por eso, su vida en ti, sus conocimientos, a fin que haga conocer qué significa voluntad divina. Y yo gozo, y me estoy escondido en mi misma voluntad para darle todo el campo y el desarrollo de su vida en ti.